Música ¿Quién pasa en la comunidad? La clase de señor Snyder Uno Acción Buenos días, restaurante su nuevo. ¿Puedo ayudarle? Sí, quiero hacer una reservación para esta noche. ¿Cuántas personas? Dos personas, por favor. ¿A qué hora? A las seis. ¿El nombre de quién? El nombre de Snyder. F-C-N-Y-D-E-R. Muy bien. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Escena dos en la casa. Acción. Mamá, tengo hambre. Quiero comer. Vamos al restaurante. Sí, vamos por su reino. Escena tres en el restaurante. Acción. Soy la misera. Jogo la misa. Jogo pato, vaso, sovieta, cuchillo, cuchara y cenendo. Gracias, su reino. Gracias, su reino. Es en la casa. En el restaurante. Acción. Bienvenidos. Aquí está el menú. ¿Qué quieres? Quiero hamburguesa y tapas fritas y leche, por favor. Y Coca-Cola. Gracias. ¿Qué quieres? Quiero pasta y huevo, por favor. Y Coca-Cola. Gracias. Ahora lo traigo. Gracias. Escena cinco. En el restaurante. Acción. ¿Necesita algo? Necesito pasta, por favor. Aquí está. Gracias. Sí, necesito leche, por favor. Aquí está. Gracias. Es delicioso. Escena seis. En el restaurante. Acción. Ay, no. Estoy enferma. Me duele el estómago. 9-1-1-1. Ambulencia, por favor. Vamos al hospital. Acción. Escena siete. En el hospital. Acción. ¿Qué pasa, niña? Me duele el estómago. Pobrecita. Toma dos cucharas de medicina. Gracias, doctora. De nada. Que te vien. Te vien. ¡Gracias por ver el video! Escena 5, en el restaurante. Acción. Bienvenidos. Aquí está el menú. ¿Qué quieres? Quiero hamburguesa y papas fritas y leche. Gracias. ¿Qué quieres? Quiero pasta y huevo, por favor. Gracias. Ahora lo traigo. Gracias. 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 Gracias.